Siete de la mañana, cincuenta y trece minutos. Bueno, hoy, nueve de septiembre, en nuestro país se celebra el Día de los Derechos Humanos. Esto en honor a San Pedro Claver, que murió en esa fecha, en el año mil seiscientos cincuenta y cuatro. Este sacerdote jesuita era considerado el primer defensor de los derechos humanos en el país. Derechos Humanos, Carlos, pero de ahí se ha venido construyendo, pues, toda una labor donde tanto jóvenes, estudiantes, docentes, grupos organizados, como los sindicatos, las personas que están hablando de cómo los derechos humanos deben ser ese pilar para la construcción de la sociedad. ¿Verdad? Hoy están en esa celebración. ¿A quién tenemos para que nos digan en este momento qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer con los derechos humanos? Marta, pues, hoy en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos, pues, se va a realizar una actividad por parte de la gobernación y una de las personas que han invitado y que han tomado un cierto protagonismo debido a su trabajo es Josón Ramírez, que es el presidente de la Plataforma de Juventud y a quien saludamos a esta hora. Josón, buenos días. Muy buenos días a los amigos de Violeta Estéreo y, pues, al departamento de Castanare. Efectivamente, hoy es la celebración del Día de los Derechos Humanos en Colombia. También en el departamento nos unimos como tal a esta celebración. Decimos que, aunque tengamos diferencias en diferentes aspectos, nos une una universalidad, un concepto que, pues, debe ser universal como siempre se mantiene, que son los derechos humanos. Hoy se va en la gobernación de Castanare, se va a mostrar una galería. Diecinueve municipios participaron, las diecinueve alcaldías, diferentes entidades como tal, ICBF, Defensoría del Pueblo, Policía, Ejército, Puerta Aérea. Y vamos a tener acá una galería donde vamos a mostrar los aspectos, los derechos humanos como tal, con diferentes, obviamente, creatividad, decoraciones, ingenio, bueno, etcétera, etcétera. Sí, señor. En este momento, en Castanare, la situación de derechos humanos que implica muchas cosas, la dignidad de la persona como tal, el respeto por la vida, el respeto también por su trabajo, todo esto que implica el bienestar de las personas. ¿Cómo está ustedes? ¿Qué análisis han hecho? Pues, como tal, el tema de los derechos humanos, tú mismo lo mencionaste, no a la tortura, de hecho, a la vida, democracia, paz, educación, todos esos aspectos, ¿sí? Obviamente hay que irlos construyendo del día al día. Nosotros, como jóvenes, damos el siguiente mensaje. Ni toda la oscuridad del mundo podrá extinguir la luz de una sola vela. Es momento en que todos nosotros empecemos a hablar de derechos humanos, empecemos a hablar del progreso de nuestra sociedad. Obviamente, para nadie es un secreto que hay algunos aspectos y que han sido noticia a nivel nacional del Departamento de Castanare sobre estos hechos. Pero entonces, el llamado es que juntos, como tal, construyamos una mejor sociedad, empecemos a dinamizar nuestro territorio. Y es un llamado a los jóvenes, como tal, de que ustedes son el futuro, de que ustedes, como tal, bueno, ustedes no, porque yo también me voy a la colada, ¿no? Bueno, nosotros somos, además de ser el presente, somos el futuro del Departamento de Castanare. Bueno, esto que lo estamos diciendo acá desde las juventudes, pues vamos a una entidad que le corresponde, tiene esa tarea de velar porque realmente se respeten esos derechos, los derechos humanos. Y estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, Carlos. Sí, señora, o sea, hasta ahora nos acompaña la doctora Sonia Bernal, quien es la Defensora del Pueblo en el Departamento de Castanare. Doctora Sonia, muy buenos días. Muy buenos días, un cordial y fraterno saludo a ustedes acá en el estudio, pero sobre todo a toda la audiencia de Violeta Espérez. Doctora Sonia, ¿qué tiene programada la Defensoría en el marco de esta celebración? Bueno, como lo decía el joven Yosua, nosotros nos unimos a la iniciativa que lidera el Consejo Departamental de Derechos Humanos y de la Paz, que es una organización de base, de organizaciones civiles, de ciudadanos, que activan la iniciativa, digamos que por iniciativa, Carlos, activan a las instituciones a tener actividades permanentes, a dejar presupuestos, a hacer acciones, no solamente a cumplir por allá ese mandato del año 92, tal vez de la ley 448, del decreto ley 448, sino eso, lo que estaba diciendo el joven, es un derecho constitucional, es un derecho humano, es un derecho internacional, pero además también es un designio y es lo que los que somos creyentes a propósito, que es la conferencia episcopal, la iglesia católica y la iglesia cristiana evangélica están liderando estas actividades en el país, Marta, también es lo que Dios vino a decirnos y a dejarnos, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes, ese es el saludo, digamos, del cristiano, de la persona que tiene esa fe, y es por eso que hay que hacer muchas actividades, todos los días, cada minuto, y como bien lo decía Marta, nosotros desde la Defensoría, pues tenemos esa misión, y esa misión nos sumamos hoy a esa actividad de los consejeros y de la gobernación de Casanare y de todas las instituciones. Participaremos ahorita a partir de las ocho y treinta de la mañana, de manera presencial, en un evento muy rápido y muy pequeño, cumpliendo, digamos, todos los mandatos de pandemia aún, pero asistiremos a eventos radiales y virtuales, donde insistimos, Carlos, en la promulgación, en la divulgación, en la enseñanza, en la recordación de los derechos, y nosotros, desde la Defensoría, con todo el equipo, por iniciativa también del doctor Carlos Camargo, el Defensor Nacional, es hacer efectivas esas garantías. Ahora he escuchado atentamente lo del charte, pues aquí estamos hablando de derechos humanos, es mirar qué condiciones están estas personas, su vivienda, su condición social, la comunicación, la conectividad. Entonces, digamos que hacemos todas estas actividades permanentes, diarias, es nuestra misión, escuchar a la gente, al más vulnerable, defenderlo, orientarlo, asesorarlo, pero también sumarnos a estos esfuerzos, vuelvo, insisto, hoy que tiene la sociedad civil. Permítame, en este momento, la situación de los líderes sociales, porque eso también implica el cuidado especial en este momento de hablar de derechos humanos, la situación especial de las personas que están detenidas por hacer el llamado que se cumpla la licencia ambiental en San Luis de Palenque. Estamos hablando de seis de ellas, pues dos ya, aunque siguen vinculadas al proceso, se les dio libertad. Seis de ellas, donde están requiriendo, se revise la situación de derechos humanos frente a estos hechos. La Defensoría del Pueblo, pues, ¿qué información tiene? Bueno, nosotros hemos venido trabajando, Marta, justamente, y hay una noticia importante para el departamento, y es que de iniciativa de estos líderes y que hacen parte de una organización importante a nivel nacional que se llama el COPAS, ellos han presentado unas acciones judiciales, una tutela, y se ha ganado. Ellos la han ganado donde ordenan, donde ordenan. Este es un fallo, digamos, que prácticamente puede decirte que se nace en Catanares por iniciativa de estos líderes y que ganan a nivel nacional, donde ordenan a que se deben crear regionalmente esas mesas departamentales, esas organizaciones de sociedad civil con las instituciones, para conocer permanentemente, digamos, vamos a hacer ese inventario permanente y a diario, si se puede llamar así, de quienes hacen labor de liderazgo social, ambiental, de derechos humanos, comunal y comunitario. ¿Qué riesgo tienen ellos? Entonces, el COPAS, digamos, ha logrado que se inicie con el Comité de Derechos Humanos que lidera la gobernación, la Secretaría de Gobierno, esa mesa donde nosotros, justamente, como Defensoría Marta, somos la Secretaría Técnica. ¿Qué significa todo esto en términos más claros? Que vamos a estar haciendo ese monitoreo permanente, esa observación y a la vez acompañamiento, insistiéndole, lo que hace la Defensoría es llamar a las autoridades, a todas, las locales, las nacionales, las regionales, incluso del orden privado, miren, está sucediendo esto, activemos estas alertas, lleven estas acciones, nosotros hacemos eso, esta gestión defensorial. Y lo que podemos decir como buena noticia hoy, justamente, ya que usted trata de líderes sociales, es que el próximo 29 ya inicia la Defensoría del Pueblo, hacer esa Secretaría Técnica, hacer ese acompañamiento a la Defensoría, permanente a los líderes sociales, para revisar cada una de sus condiciones. Estos señores, la mayoría han tenido abogados que les ha dado, justamente, esta organización nacional, Marta, es decir, que no han tenido la atención directa nuestra, aunque la hemos ofrecido, y ellos han recibido alguna parte, pero sus abogados han sido, digamos, de confianza, no de defensa pública. Bueno, doctora Sonia, también tenemos a otro invitado para hablar en este día tan especial, que para nosotros, en Colombia, la celebración, o más bien la conmemoración de los derechos humanos. Está José Alivio Barrera, él es vocero de las víctimas. José Alivio, buenos días. Buenos días, Marta, muy buenos días a todos los radioscuchas, y buenos días, doctora Sonia Bernal. Agradecerle al Dios Todopoderoso por este día, y unirme a una conmemoración de un día tan importante para los derechos humanos. A usted, como vocero, como líder de la mesa técnica de víctimas, pues le ha tocado conocer también todo lo, cómo funciona el sistema en Colombia, y cómo se da ese tratamiento transversal a los derechos humanos. Frente a esta realidad, y frente a todo lo que le ha tocado vivir y ver con las víctimas, ¿qué podemos decir? Bueno, Marta, y la discusión. Yo pienso que en gran parte se ha avanzado en los espacios de participación, pero no nos podemos quedar solamente con el avance, el cumplimiento de la política pública de víctimas, sobre los espacios de participación de manera oportuna de los ciudadanos ante el gobierno nacional, sino también de mirar el contexto de lo que hoy vive el país. Yo sé que es un día importante de conmemoración, pero no podemos, digamos, callar el informe de las organizaciones nacionales del país sobre el diagnóstico real que vive hoy Colombia, la violación sistemática de derechos humanos, ocho matacres de manera sistemática en el país, y es un llamado respetuoso para que las autoridades tomen conciencia a lo que está pasando y activen, sobre todo, medidas que les permitan garantizar los derechos humanos y aquellos líderes o lideresas que defienden de una u otra manera los diferentes puntos de vista, el medio ambiente, la participación ciudadana, los espacios de participación de la población víctima, el conflicto armado. Adicionalmente a eso, creo que estamos viviendo un caldo de efectivos, no solamente en el Departamento, sino a nivel nacional, no hay empleabilidad, esta pandemia a nivel mundial ha dejado que la pobreza se reincreceda más y que muchas personas hoy tengan menor posibilidad de existencia o de brindar un mejor futuro a sus hijos. En ese sentido, creo firmemente, como defensor de derechos humanos a nivel nacional, que el gobierno debe brindar oportunidades inmediatas que le permitan garantizar la existencia mínima de los ciudadanos. Adicionalmente a eso, un mal punto llamado disidencia de la FARC, amenazando a los líderes sociales y dándoles 48 horas para que salgan del departamento, yo pienso que es un llamado muy respetuoso a que debemos tomar conciencia de lo que hoy pasa, de lo que hoy vive el país, y sobre todo creer que hay que hacer algo. Permítame eso último de hacer un llamamiento a los líderes sociales y darles 48 horas. ¿Eso está sucediendo en Casanare? Claro, eso sucedió en el municipio de Receptor, a un compañero de la mesa departamental, y creo firmemente en que el gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador, debe iniciar un Consejo de Seguridad de manera extraordinaria. Adicionalmente a eso, digamos en ese contexto, no quiero empañar, pero es un llamado respetuoso, una sola mesa de participación, cuando la ley manda cuatro, unos espacios sin garantías, no han habido comités de justicia transicional para la evaluación de la política pública. Entonces, creo que algo está pasando. Sí es cierto que la pandemia nos ha dejado, digamos, aislados un poco, pero nos ha permitido reflexionar más. Y desde ese punto de vista, con el debido respeto que tenemos en todos los ciudadanos, creo que debemos aportarle a crear conciencia, proyectos que generen estabilidad económica para los ciudadanos, siendo la dispensa agrícola de la orioquía y con una, digamos, futuro por delante, creo que hoy vemos troncados. Entonces, un llamado a las fuerzas militares para que cumplan su deber constitucional de brindarle seguridad a los ciudadanos y ciudadanas que de una u otra manera hace su labor cívico-social de manera respetuosa. Unirme a una conmemoración de derechos humanos no me daría la posibilidad de irme sin decirles que la defensa de los derechos humanos está desde aquel bebé que en escasos meses tiene de nacido y tiene unos derechos fundamentales como aquel adulto mayor que hoy tiene necesidad y que de pronto se acuesta sin una guapanela y un pan para dormir. Entonces, hay que crear oportunidad porque la desigualdad, la brecha de desigualdad social que hoy vive en el país es tan grande, es tan grande que cada día vemos más miseria. Adicionalmente a eso, yo lo decía esta mañana que en otra entrevista, que muy probablemente puede sonar a un discurso xenofóbico, pero el hecho de que muchos extranjeros hoy vivan en el país, le quita la posibilidad a aquellos colombianos que de una u otra manera tienen sus derechos constitucionales que obviamente, adicionalmente a eso, uno mira mucha miseria en la carretera. Eso lo que hace consecutivamente es traer un respeto. Somos un departamento producto de petróleo que hoy, con el debido respeto, le hago un llamado a aquellas grandes multinacionales para que generen empleabilidad o generen oportunidad para los casanareños y casanareñas nacidos o por adopción y que no volvamos a los turismos hace 20 años, 15 años o 10 años atrás, sino que al contrario nos mostremos como un departamento que siempre lo hemos sido fuerte, de gente aguerrida ocurrida por el sol y que cree que este departamento es un departamento bendecido por Dios y que vamos hacia adelante. Vamos a avanzar, pero necesitamos la oportunidad tanto de la empresa público-privada como del Estado en brindar oportunidades permanentes a nuestra población. Muchas gracias a usted, José, por estas palabras desde el sector de las víctimas víctimas del conflicto armado víctimas que no quieren que se repita esa vulneración a los derechos humanos y también, pues, doctora Sonia para cerrar, ¿cuál es ese mensaje que da desde la Defensoría del Pueblo en esta conmemoración y cuál es esa invitación que se hace a los ciudadanos? Bien, escuchando con mucha atención e igual con mucha sensibilidad lo que decía Lirio Barrera líder de víctimas esto tiene más sentido hoy más que nunca hoy tiene más sentido el hecho de que conmemoremos y pongamos sobre la mesa sobre la agenda pública los derechos humanos él habla como representante de las organizaciones de víctimas como víctimas que ha sido y fíjese que tiene un gran conocimiento Marta es decir que las instituciones deben atender digamos ese conocimiento esos saberes que tienen los líderes para hablar las cosas como se tienen que hablar con el nombre que efectivamente él ha puesto en conocimiento la situación de un líder de hace dos días quien sufrió ese tipo de amenazas nosotros desde la Defensoría inmediatamente incluso desde el nivel nacional se le ha brindado la atención a él se ha logrado la comunicación y se ha activado los protocolos de seguridad que deben tener él y hoy él y su familia lamentablemente esto es casi el pan de cada día y no lo digo yo como regional sino ustedes lo conocen por conocimiento de las noticias nacionales pero para eso debemos estar y debemos estar con acciones concretas de paz de reconciliación de enseñar los derechos que aquí debemos tener desde una cátedra de derechos humanos los colegios ni los públicos ni los privados se dedican a enseñar esto y al lado de los derechos por supuesto los deberes pero hay que generar una nueva generación hay que promover Marta una nueva generación de respeto a sí mismo y de respeto a los demás hoy casualmente también tenemos a las dos de la tarde de un foro virtual por Teams la plataforma Teams con la SAP y con el Colegio de Ignacio de los Llanos es una conferencia pública para hablar de todos estos temas entonces el mensaje final es que debemos escuchar las instituciones y trabajar de la mano caminando como dice el eslogan de esta semana por la paz caminando como hermanos por la paz anhelada y esa paz tiene que ser estable tiene que permanecer entonces bueno estamos abiertos con la disposición en la defensoría todo un equipo de profesionales para seguirles escuchando escuchando al adulto mayor al niño al habitante de calle al empresario al campesino escuchando al estudiante también al profesor digamos a todos que en un momento dado necesitan activar nuestras rutas de protección y de garantía efectiva de los derechos al indígena bueno en fin un saludo fraterno y gracias a usted Marta y a Violeta que se interesa Violeta se interesa tanto por promover esta nueva cultura transformadora de paz y de reconciliación en el país y en la región pues muchas gracias a usted por estar en contacto con noticias son las 8 de la mañana 14 minutos que se interesa